Aquí primo, que hay aquí, esto que es compadre, un choque accidente, un que le robaron, espere, 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 que nosotros lo dirigimos aquí, pero voy a ver esto amigos, es que esto está chulo amigos, esperense chicos, buenas, eh, aquí la policía dijo todo eso, hola señor oficial, que pasa aquí, oh que bonito eso, oh tiene compadre, a ver, que paso, Ese quebró el ayote, un carro con otro tanque y todo eso, en serio, puedo pasar a ver, si pase pase, si se muere es su culpa, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, estamos en Venezuela amigos, estamos en el mapa Aventure Venezuela, creo que lo pronuncio bien, si no pues, eh, corregirme, corregirme chicos, eh, estamos en, en Venezuela amigo, eh, Nuevamente, estamos en la 1.35 compañeros, eh, viva Venezuela, eh, va, papá, estamos aquí en Venezuela, ahí estamos chicos, estamos en Venezuela amigos, nuevo mapa, amigos de el señor, eh, Efraín Tera, señor conocido como el señor DJ Pixel, eh, está bueno, está bueno, está bueno, eh, estamos aquí, Aquí amigos, con este hermosísimo Mac, del señor Fran Perú, se los dejaré en la descripción para que ustedes lo descarguen, este carro pues es totalmente gratis, ¿no? Yo creo que sí, pero está por ahí compañeros, con este hermosísimo Mac, que está, lindísimo, está lindo, y, eh, hemos venido a traer chatarra por aquí amigos, si pueden ver, pues aquí hay una, un sitio, donde puedes venir y recoger tu chatarra cuando tú quieras, viejo aquí la chatarra pues, Es chatarra, viejo, puedes llevarte pues, un, un, una, eh, excavadora, no, un, un patrón, no sé cómo le llaman estas cosas, un remolque todo feillo, eh, un montón de cosas te puedes llevar, viejo, de aquí, están malas, viejo, ya te puedes robar lo que quieras de aquí, no sirve. Pues nosotros vamos a hacer un viaje amigos hasta la parte de Pampanito, pero, pero, no vamos a llegar hasta allá porque esta parte está sellada porque no está terminada, entonces lo que vamos a hacer pues, es por mientras, llegar hasta por aquí, hasta Concepción, Y dejar por ahí, durmiendo a nuestro compañero conductor, para que, eh, cuando abran las carreteras de aquí, pues, venezolana, si, de Venezuela, eh, ¿cómo se llama? Eh, ese compadre, eh, los dejen pasar. Vamos a llegar hasta por aquí amigos, pero, la ruta es muy, muy linda amigos, toda esta parte está terminada amigos, esta parte no sé si está terminada, ya la revisaré, pues, no he tenido tiempo de revisar bien el mapa, Es una pequeña demo amigos, o beta, es una beta amigos, que está, eh, en construcción todavía el mapita amigos, y es desarrollado por el señor Teran Efraín, y, eh, el mapa es simplemente, mapa de, de, del, ¿cómo se llama? Del juego, así que, por el momento, pues, está, normalito de peso, no pesa tanto, lag, nada, eh, 150 FPS, viejo, así, así, viejo, así que, vamos a arrancar esta maravilla. Lindísimo amigos, lindísimo, a ver, mi, chicos, eh, el mapa, ustedes tienen que contactar para adquirir este hermosísimo mapa, tienen que contactar con Efraín, les voy a dejar su enlace de perfil de Facebook, para que ustedes vayan y contacten con él, y digan, oye viejo, mira, mándame tu mapa, eso, perfecto, así que, Perdón, por mi, por mis, eh, gripes, bueno, no es gripe amigos, es que, que, está húmedo, está Rango allá, lo ven amigos, oye Rango, Rango, estás dormido tú, está dormido chicos, si lo ven por ahí, está dormido, míranlo. Vámonos pues, vámonos chicos, llevamos una pedazo de, de, chatarra de, de locomotor amigos, aquí toda oxidada, pues, que la vamos a ir a vender, ahí a los chatarreros, viejo, así que los vamos. Lindísimo, Mac, que llevamos aquí en Venezuela amigos, vámonos, vámonos, esperemos que no venga nadie, si viene alguien. Oye viejo, pero pita, viejo, que te pasa, eh, como era que se, que decían en Venezuela, viejo, tengo que aprenderme de nuevo, las, los alias de Venezuela, eh. No me acuerdo como se llamaba, amigo, eh, había un, un nombre que era un poquito raro, eh, o sea, que era muy guay amigos. Vamos, vamos, ¿dónde quedes, viejo, dónde quedes? Uy, Dios mío, es que estoy en un subidón. Ahí sí chicos, ahí sí chicos, vámonos, 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 vámonos. Aquí lo busero, madre de Dios, con la bajada aquí amigos, con la bajada. Uy. Ahí estamos, ahí estamos, vámonos chicos. Amigos, díganme en la descripción, ahí, en la descripción, no, siempre me equivoco, viejo, eres un pelotudo, tú, loco. A ver, chicos, díganme por favor, ahí en los comentarios, si quieren pues que traigamos más Venezuelas, eh, más Venezuela, más Venezuela. Díganme qué camiones podemos traer para aquí, para Venezuela. Algún camión todo ricolino, amigos, que podamos traer. Y si ustedes pues tienen algún camión venezolano que lo podamos traer aquí en la 1.35, díganme y lo traemos, ¿ok? Siempre en mi garganta, mala, viejo, mala. Miren aquí, se chocó alguno porque está roto el árbol, eh. Esto fue que se chocó, viejo, esto fue que se chocó, amigos. Vamos allá, chicos, pura Venezuela, chicos, puro Venezuela. Venezolanos al poder. Súper cargado, eh, con este pedazo de locomotora oxidada, amigos. Chicos, si te acercas a esa locomotora ahora mismo, te enfermas del tétano, viejo. Vamos, miren aquí, qué bonito, loco, qué bonito. Lo único, lo único, bueno, eso se lo voy a comentar al señor Efraín. Que no vi caballos, viejo, no vi caballos. Uy, cuidadito. Los caballos siempre tienen que estar ahí, amigos. Vale, perfecto. ¿Qué trae aquel, loco? ¿Ven que trae algo aquel? Es un mag también, ¿no? ¡Oh! Me tocaba irme por ahí. Vale, pero estoy viendo eso. Estoy viendo que me dirige por el otro lado, no pasa nada. Nos vamos, amigos, ya llegamos aquí a una parte de Huaca. Huaca, Venezuela, amigos. No sé dónde queda, amigos, pero se ve lindo aquí, eh. Se ve lindo, amigos. Venezuela, venezuela. Esperemos que me escuche. ¡Ah, ahí están los caballos! ¡Hola, caballos! Tengo mucho miedo a los caballos, viejo. Los caballos muerden, chicos. Tengan mucho cuidado, no les hagan daño, porque cuando los caballos se ven muy, muy amenazados... Vale, creo que ya me metí a la carretera, es... Es inútil que me venga... ¡Oh! Ahí viene otro mag cargado, viejo. Viene otro mag cargadito ahí. ¡Ven a ese mag! ¿Qué es lo que trae ese varón? ¡Ven a un Volvo! ¿Otra? ¿Otra locomotora pequeñita trae aquel? Sí trae otra de las mismas. Es un convoy de puro smacks, eh. ¿Qué hay aquí, fripo? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es, compadre? Un choque accidente. Un... Que le robaron... Espere, 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 que nosotros lo dirigimos aquí. Pero voy a ver esto, amigos. Es que esto está chulo, amigos. Espérense, chicos. Ven a ver. ¡Buenas! Que aquí la policía, viejo, todo eso. Hola, señor oficial. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, qué bonito sos! ¡Oh, tiene, compadre! A ver, ¿qué pasó? Esa quebró la yote, un carro con otro tanque y todo eso. ¿En serio? ¿Puedo pasar a ver? Sí, pase, pase. Si se muere, es su culpa. O sea, es su rollo. Espere, chicos. Voy a poner las intermitentes. ¿Ya las puse? Ah, sí, ya están puestas. Vale. ¡Buenas! Eh... Ando chismoseando aquí. ¡Oh, este se chocó con este, viejo! ¡Eh! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! Este se chocó. Este se chocó aquí, amigos. Señor, ¿pero por qué no lo apagan, güey? ¡Ah, mire! Son medios locos, viejo. Solo están viendo ahí que arda y astuvo, viejo. Y que explote este tancón ahí. No, mejor nosotros vamos con el convoy que traemos, amigos. Tenemos un convoy. Hola, señor Mac. Perdón, chicos, por mi nariz. Es que yo tengo... Yo me pego alergia, amigos, el cambio de clima, eh. Perdón, perdón. Perdón, chicos. No son mocos, amigos. Y aunque fueran... ¿Qué pasó? Aunque fueran mocos, viejo. Todos ustedes también tienen mocos, viejo. No solo yo. Todos tenemos mocos, chicos. Todos. Pero no son mocos, chicos. Es que me pica la caída. ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! El convoy de pura carga pesada, amigos. Que es aquí, amigos. ¿Y aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero! ¡No te metas, viejo! ¡Hazle, hazle! Mira, mira. Este vato le vamos a dar seguro, eh. Tengo que darle para atrás, porque si no le vamos a dar, eh. ¡Vete! ¡Vete, por favor! Que voy yo en convoy con aquel otro. Está chulo, eh. Está chulo, eh. Está chulo, amigos. Me gusta el mapa, amigos. Me está gustando de verdad, eh. Me está gustando, amigos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Arriba, Venezuela, viejo! Tranquilo, tranquilo. Quédate ahí, primo. Miren, miren. Esas ruedas de atrás, cómo se dirigen solillas. ¡Qué chulo! Ya ven el mapa, ya ven el mapa, chicos. ¡Oh, es que aquí los... ¡Ah, loco! ¡Qué chulo! Esta vaina lo dirige a uno para el otro lado. Es que duro esta cosa. Es que no llevan sentido a mis ruedas, ¿ví? No sé, creo que me viene muy, muy a cabia. Sí, creo que me viene muy pegado, eh. ¡Ay, mío! Yo no me acuerdo que es terremor que... Es asocibe. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada. Lo arreglamos, chicos. Lo arreglamos. Este mate está chulo, eh. Tranquilo. Tranquila, señora. Tranquila. Esa señora creo que va a sufrir algo, eh. Dale para atrás un poquito, amigo. Gracias a Dios, ese es amigo mío. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no te metas señora, tranquila. Señora viejo. No, no te metas señora, tranquila. Vamos. ¿Qué quieres hacer, Odo? Pues, pues, ¿qué quieres hacer, mijo? Dejar pasar esta señora, pero no sé si va a poder... Dale pues, señora. Dale, 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 métete. No se va a poder meter, loco. No, ni nosotros vamos a poder salir, eh. Ay, Dios mío. Por estar viendo el accidente, amigos. Esto nos pasa por pasar chismorreciando, amigos. Chismorreciando. Porque la palabra es chismorreciando, eh. Vale que la potencia de este Magno, perdón, amigos. A ver si este le da para atrás un poquito. Estoy pegando la patrulla. Ahora puedes pasar. No puedes pasar, loco. Ya, ya, lo siento, lo siento. Tranquilo, tranquilo. Esto sucede en la vida real, chicos. Dale, señora, vete. No se vino a meter. Creo que es una señora, eh. No vamos a poder pasar, eh. Es que es difícil, amigos. Es difícil, compañeros. Wow, qué lindo se ve este Magno, amigos. Vale, dale, 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 pues, dale. Así vamos a salir, amigos. Entonces, vamos a darle la dura presión a B2. Al principio tuve oportunidad de pasarlo, pero ya no a B2. Está armando un despelote, señora. Quítase con su carricho. A ver, vamos a pasar, amigos. Ni modo, amigos. Ni modo, vamos a pasar, eh. Ven, ni modo. Vamos a hacerlo así, amigos. ¿Se dan cuenta ustedes que estamos pasando ahí? ¿Qué pasa, Dios? Mírala. Vamos. ¡Uh, uh, uh, uh! Perfecto, chicos, perfecto. Estaría buena una fotito, amigos, para que se vea ahí el albolito. No, estaría buena una foto, amigos, porque... Aquí se ve esta maravilla de accidente, amigos. No es que lo gusten los accidentes, pero cuando, pues, hay un accidente, pues, hay que tomar una fotito, amigos, para que todo mundo vea ahí que vamos con los heridos, amigos. Ahí está, puro maca, amigos. Puro maca, pura carga pesada. Y los vamos, amigos, a subir estas pequeñas cuestas, amigos, que están brutales, eh. Y están brutales aquí las cuestas, amigos. A ver, mi compañero, ¿qué se hizo, amigos? ¿Qué se hizo mi compañero? ¿Qué se hizo mi compañero? Por favor, por favor, aparece. Yo sé que lo apachurramos para atrás, pero... Tiene que aparecer, eh. Vamos allá, amigos. Nosotros seguimos nuestro destino, amigos, aquí en el mapa de Venezuela, amigos. Eh, Auto Car. No. No te quedes, no te quedes. Llevamos varias toneladas, eh. Si ustedes, pues, quieren saber cuántas toneladas, son 47 toneladas, amigos, de pura chatarra, eh... ¿Cómo se llama? Locomotora, o no sé. Creo que es una locomotora. Dale, 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 mijo. Ahí vamos, chicos. Ahí vamos, ahí vamos, amigo. Oh, mi nariz. Vamos, vamos. ¿Esto qué es, compadre? ¿Esto qué es? Me dice patrocinado por Marlon, Zona Gamer. Tu nombre, tu nombre. Ah, mapa. Ah, vale. Esto es, eh... Si eres patrocinador del canal, ve del canal, perdón, del mapa. Eh... Colocarán tu nombre lindo y precioso por ahí, así que... ¿Qué atreves a rebasarme? Y así, pues, apoyas un montón al... Al proyecto, amigos, de Venezuela. Venezuela, miren ahí, papá. Vale, cuidadito por aquí. ¿Cómo te vete, viejo? ¿Ves que está la policía allá? Eres muy, muy atrevido. Vamos bien, chicos. ¿Este, compadre qué? ¿Va a arrancar o qué? Este es un alto, amigos. ¡Hora, señor oficial! ¿Qué tal? ¡Bien, mijo! Ese oficial está loco. Oficial, cuidado ahí. Esos conitos no lo van a salvar. ¿Vale? Perfecto, amigos. Aquí con el lindísimo Mac. Ahí no hay nombre todavía. Uy, perdón. No hay nombres todavía, amigo. ¿Vale? Uh, ¿a quién me pegué? Estoy loco. Y aquí está difícil, ¿eh? ¡Dale, mijo! ¡Dale, dale, dale! No pasa nada. Vamos a esperar a que pasen estos dos. Eh, tranquilo, tranquilo. Yo dejé pasar a los míos. Perdón, perdón. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Perfecto, amigos. Hay que invadir un poquito el carril contrario, amigos, para hacer estas maniobras. Porque si no, te quedas aquí, amigos. Te quedas hundido. Muchas, muchas gracias, amigos, a todos ustedes por el apoyo que los dan, amigos. Gracias a toditos. Mira, aquí viene otro compa. Es que andamos en convoy, amigos, con los Mac. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, amigos, por el apoyo que los están dando en el canal. Gracias, gracias, de verdad. Se los agradezco un montón. Estamos creciendo en el canal. Gracias a ustedes, compadres. ¿Te quedaste? ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh, Dios mío! Tranquilo, tranquilo. A ver si podemos subir, amigos. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Está, está complicada la subida, eh. Vale. Vamos a ver si podemos manobrearlo. Está en una buena maniobra, amigos. Y... Voy a subir, amigos. Activado el diferencial, amigos. Ahora sí, amigos. Diferencial, diferencial activado, amigos. ¡Vámonos! Diferencial activado, amigos. Estas puestas, amigos, existen en Venezuela. ¡Diez mío! Esto está perro, eh. Mira, manejar a Venezuela. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa si esto está sencillito para ti? Ahí, vamos, no te metas, no te metas. El idejo ahí, metiéndose, amigo. Vamos. Está complicado, eh. Vamos. Vamos. Esta parte no la vamos a hacer, compañero. Esta parte creo que nos vamos a quedar... ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Fren, cuidado! Claro que el Ibeco se vino, ¿no? ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! ¡No te metas, hombre! ¡No, hombre, no, hombre, no te metas, hombre! Es de gusto, chicos, es de gusto. No vamos a subir aquí, amigos. Es demasiado pesada la carga, eh. ¿Toda esta gente está aquí esperando? Sí, loco. Esta gente está esperando. Bueno, no pasa nada. Está esperando el cruce. Ya está, amigos, ya está libre. Ya pasamos. No pasa nada, no pasa nada. Todo está bien. Todo está saliendo súper bien. Vale, amigos, vámonos de aquí. Salgamos de esta zona, amigos. Está súper peligrosa con esas bajadas. ¡Míralo, míralo! ¡Me va a dar, me va a dar! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Mimita carterpilota aquí anda bien! Están lindas esas cargas, ¿verdad? ¿Quieren que traigamos una carga de esas súper linda? Ya verán, amigos. Traeremos. Traeremos. ¡Y nos vamos! ¡Allá vamos, compañeros! ¡En Venezuela, amigos! ¡Está chulo, amigos! ¡Está chulo, me gusta! ¡Me gusta, amigos! ¡Me gusta! ¡Vamos arriba, Venezuela! ¡Arriba, Venezuela! ¡Chicos! Este porte está siendo un poco más difícil de lo que imaginé. Un poco más difícil de lo que imaginé, compañeros. Está siendo esta vaina. Esta parte me gusta, amigos. Me gusta. ¡Uy, uy, uy! ¡Motociclistas aquí! ¡Pare! ¿Qué hace un señor aquí en medio de la calle? Ah, es que vende, creo, ¿eh? ¡Vende! ¡Está vendiendo, señor! ¡Está vendiendo el señor, eh! Bueno, señor. ¿Qué vende? ¡No! ¡Estoy pidiendo! ¡Está pidiendo, chicos! ¡No es que vende! ¡Qué buena! ¡Motociclistas aquí! ¡Perfecto, compañeros! ¡Perfectísimo! ¡Vamos allá! ¡Estamos ya avanzando, amigos! ¡Están reparando las alcantarillas por ahí! Son las que están súper chulas, ¿eh? Miren esta parte. Vamos a tomarle una fotito aquí, amigos. Y... La hacemos, amigos. ¡Aquí en Venezuela, viejo! ¡Arriba, Venezuela! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Ahí estamos, compañeros! Así para que se vea... Se vea ricolino esta carga, miren. ¡El cargote, amigos! ¡Pedazo de carga! ¡Uy, la policía también por aquí. ¡Qué pasa, policía! ¡Qué pasa, policía! ¡Qué pasa, policía! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que pasa aquí, amigos? ¡Tanta policía, loco! ¡Hola, señor oficial! ¿Qué pasa? No quiero darle la patrulla ni al oficial, viejo. Porque si no... ¡Ya vamos a tener! ¡Ya está, muchachita! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Ahí, ahí, otra foto, chicos! ¡Perdón, amigos! Dirán ustedes, solo foto, viejo. No, chicos, yo sé que ustedes también quieren ver esta foto linda, ¿eh? Esta foto la quieren ver ustedes. Yo sé, amigos. Yo sé que ustedes quieren ver esta foto, compañeros. Es que está súper bonita. La fotico aquí, ¿eh? Así, amigos, miren. Esta foto después las guardo por ahí, amigos. Y las tengo en mi... En mi carpeta de miniaturas, amigos. Y luego, pues, se las comparto súper lindas por ahí, amigos. ¡Vámonos! Ahora sí, amigos. No se preocupen. Ya todo esto está terminando, amigos. Está saliendo súper bien. Solo hemos fallado en una subida que no pudimos hacer ahí, amigos. En medio de la ciudad. Pero es que hay mucho tráfico también. Veo personas por allá, amigos. No voy a hacer que esta carretera los asalten, amigos. Y los quieran quitar la chatarra, amigos, que llevamos. Una chatarra, amigos. Eso, amigos. Nuevo mapa de Venezuela, amigos. Nuevo mapa venezolano, compañeros. Yo espero que ustedes lo puedan probar, disfrutar, testear... Lo que ustedes quieran, amigos. Lo que ustedes quieran, compañeros. Puro mapa venezolano. Yo les voy a traer, pues, algunos videitos por aquí. Siempre y cuando, pues, consiga algunos camiones. Pues, más o menos que se parezcan a Venezuela. Ya saben que, pues, me gusta traer, pues, algo que venga con el... Con ahí, con el país, viejo, con el barrio. Ahí estamos, chicos. Luego traeré, pues, voy a buscar algún Iveco por ahí súper lindo. O si no, pues, un... Sube, sube. ¿Está subiendo o qué? Ahí estamos. O si no, pues, traeré, pues, un... Un Ford. Parece que hay muchísimos en Venezuela. Deberías de quitar. Vale, perfecto. Pero vamos aquí, a la izquierda. Ve a la derecha, perdón. Vale. Eso era, chicos. Llegamos aquí. estamos ya en la mera ciudad de pan pan creo que si estos vatos van a trabajar a trabajar ustedes chicos vengan conmigo lo debería de llevar para que me ayuden a jalar este se meta señora no sabiendo debería de meter de esto de de llevármelos para que me ayuden a descargar la chatarra amigos me parece que pixel me dijo que habían carreteras ocultas que no están figuradas con el o sea no están más en el mini mapa no se van a ver sino que son carreteras ocultas loco cemento de estos sermentios sermentios por aquí chicos es un sermentio me dan miedo los sermentios chicos me dan miedo está muy muy bonito el mapa está muy muy bonito amigos para que de verdad les digo que está súper súper bonito amigos tranquilo pues tranquilo y que le pasa a ese compadre vale y estamos listos miren otro mac por ahí en venezuela mucuche aquí se llama mucuche amigos bueno amigos enseguida lo vamos a ir dejando por aquí porque ya les comenté al principio que pasa tiene un hombre girado ahí o sea embrocado hay un hombre ahí embrocado polla pollo sabrosa polla polla sabrosa está muy raro ese nombre viejo polla o polla o pollo decía polla o pollo polla o pollo no me acuerdo no me da buena espina ese nombre o será que en venezuela le llaman polla a los pollos o a las gallinas por ejemplo miren este se parece a venezuela ese busito tele pues que hay adelante mijo qué bonito mi mac chicos está súper bonito no no me diga que se enrollaron ahí y ya no hay nada cómo se hacen para atrás viejo aquí ya estamos suele cómo se hacen para atrás mira aquí hay un riachuelo estos detallitos son bonitos esto es muy muy bonito aquí ya no vamos a salir chicos aquí ya no vamos a salir compañeros es mentira ven que se quedó bloqueado este ahí ya no puede amigos y no tengo otra opción de pasar más que con la cámara cero lo vamos a poner aquí amigos lo vamos a poner aquí porque es que ya no lo vamos a pasar ahí amigos eso ya no es culpa mía nos vamos a poner aquí nos vamos a poner aquí nos vamos, nos vamos, nos vamos uy, tranquilo Ahí está amigos, ahí está amigos La chatarra, la chatarra Compañeros Chatarreros Está bueno, está bueno amigos Está bueno esta vaina amigos Adiós, ¿cómo que pare? ¿Por qué voy a parar amigos? ¿Por qué? Dime por qué No tengo por qué pararme ahí amigos Concepción Vale amigos, estamos ya llegando Miren qué bonito aquí amigos Esta parte está bonita Súper bonita esta parte amigos Por poco le pego amigos Por poquito le pego compañeros Por poco amigos Vale amigos, aquí ya estamos entrando A una especie de autopista Amigos Ya lo dejaremos por aquí amigos En esta pequeña Lo dejaron Lo quemaron Quemaron el cochecito El carro amigos Y eso da muchísimo miedo Nosotros iríamos por aquí amigos Ya por aquí Ya más adelante Creo que ya aquí no está Esto no está terminado amigos Ya aquí me estoy metiendo Ya a rollos Aquí ya no Sí, sí Aquí hay cosas que no están terminadas Compañeros Lo vamos a dejar aquí amigos En este pequeño pueblo Junto a la Ah bueno Aquí, aquí, aquí Aquí nos quedamos amigos Aquí En este pequeño Pueblito Este pequeño pueblo Lo vamos a quedar Arriba a Venezuela Ahí estamos chicos Ya en Venezuela amigos Estamos ricolinos Por aquí en Venezuela Compadres Nos vamos a quedar más allá Acerca de la autopista De la carretera principal Nos quedamos por ahí Y ya ahí pues Los dormimos amigos Los quedamos dormiditos Para el día siguiente salir Sí, sí Miren aquí ya no está Aquí ya no está Terminado Aquí le falta Porque hay cosas Por terminar eh Creo yo viejo Es que no sé Ando dando vueltas aquí Como un loco Sí, sí Aquí, aquí ya está Aquí ya no está terminado Compadre Voy a ir aparcándome Por aquí Bueno, más adelante Más adelante Es que quiero ver viejo Quiero ver que Que finaliza esto ¡Ey! Dios mío ¿Qué pasó? Qué bonito Es que hay zonas Lindísimas eh Sí, sí Aquí ya no está Terminado Amigos Ven allá Que dice Unas palabras Ahí ¿Pueden pasar Los demás? Ah, no No pueden No pueden Lo siento No pasa nada No pasa nada Pues Espérate, espérate Güey Mirá vos Estamos saliendo Estamos saliendo Chicos Perfecto Vale Lo vamos a dejar aquí Amigos Ya está No quería quedar Trabado ahí Amigos Perfecto Y ahí pasa Perfectísimo Si pasa ese carro Grande Va a pasar Cualquier carro Amigos Bueno amigos Lo vamos a dejar Por aquí Amigos Recuerden amigos Sí, aquí ya no está Terminado Amigos Ya no está Terminado Sí, próximamente Próximamente Oh, ahí hay otro Próximamente Aquí está Eh, aún en obra Amigos Ya que estamos Hablando en obra Aquí hay un Pequeño Eh, protesta Amigos Vale amigos Vamos a dejarlo Por aquí Esta maravilla Amigos Vamos a dejarlo Durmiendo por aquí Y ya pues Para la próxima Lo entregamos Cuando ya abran Esas carreteras Lo entregaremos Amigos Mucha, muchas gracias A todos ustedes Recuerden amigos Que tendrán por ahí En la descripción Los mods Si quieren Pues las cargas Díganmelo Eh, no me acuerdo Donde están Esas cargas Pero se las puedo dejar Eh, un otro video Pero según si me dicen Si quieren las cargas Cargas Super Eh, pochas Gracias a ustedes amigos Muchísimas gracias Señor Fran Perú Por esta maravilla De carro Gracias señor DJ Pixel Eh, Fra Inter Amigos Les dejaré su contacto Para que ustedes vayan A querer Adquirir este Hermosísimo mapa Que está super lindo Amigos Por ahí Está bonito No sé si estas carreteras Están Terminadas O no sé No sé amigos Ya lo vamos a averiguar Así que Los vemos Hasta la próxima Compadres Compadras No Compañeras Y compañeros Bye bye A todos Hasta la próxima Adiós